El Congreso Seccional Extraordinario de la Sección Tradescente se instalará legalmente en los términos del artículo 119 cuando se hayan acreditado y estén presentes la mitad más uno de los delegados efectivos. Inciso B, el noveno Congreso Seccional Extraordinario de la Sección Tradescente se sujetará al siguiente orden del día. Número 1. Fase de lista de presuntos delegados. Número 2. Declaración de apertura de los trabajos del Congreso. Número 3. Elección de la primera y segunda comisiones dictaminadoras credenciales. Número 4. Informe del Comité Ejecutivo Seccional por el Secretario General. Número 5. Informe del movimiento de fondos por un integrante del Comité Seccional de Administración y Finanzas. Número 6. Discusión y aprobación de los resultivos de las comisiones dictaminadoras de credenciales y acreditación de los delegados efectivos. Número 7. Instalación legal del noveno Congreso Seccional Extraordinario de la Sección Tradescente. Número 8. Elección de dos vicepresidentes, dos secretarios y de dos a cuatro expuntadores para integrar la mesa de los debates. Número 9. Elección de las comisiones dictaminadoras de los informes del Comité Ejecutivo Seccional y de GLOSA y del temario de la presente comunicatoria. Número 10. Instalación de mesas de trabajo de las comisiones dictaminadoras de ponencias para el análisis y elaboración del respondimiento del temario. Número 11. Discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de las comisiones. Número 12. Elección de delegados al sexto Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Número 13. Protesta formal de los delegados electos al sexto Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Número 14. Clausura de los trabajos del noveno Congreso Seccional Extraordinario de la sección 3 del SIN. Número 14. Creo que en términos generales la comunicatoria viene en esos términos. Viene firmada por nuestra Presidenta Nacional, la profesora Esther Rodríguez Morales. Viene firmada por el Secretario Ejecutivo de nuestra organización sindical, el profesor Juan de la Torre. Y viene firmada por el secretario, o rechazado de organización, el profesor José García. Y por supuesto, la firma de los amigos. ¿El propósito fundamental de este proceso? Es la elección, la elección de los delegados al sexto Congreso Nacional de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Habla del sexto Congreso Nacional, ¿qué tiene como posicionado? Miren, aquí lo principal también quiero resaltar, ¿qué es lo que se va a tratar precisamente dentro del Congreso Seccional? Dentro del Congreso Nacional, pues ustedes me lo permiten también, les doy lectura a los temas precisamente de lo que se va a tratar el noveno Congreso, y también de lo que se va a tratar el sexto Congreso Nacional. Aquí es importante, es importante que no nada más, no nada más se van a sacar delegados. La importancia de esto es analizar unos puntos, unas mesas de trabajo, que precisamente cada uno de los delegados, cada uno de los delegados efectivos que vienen a través del Congreso, ya traen directamente dentro de la delegación del Sindicato.